Dar una buena impresión en los demás es importante porque nos permite persuadir con más facilidad, ganar la confianza de las personas e incluso influenciar los comportamientos de los otros. Sin embargo, muchas personas en el afán de lograr todo lo anterior cometen errores que generan el efecto contrario. En este video verás 5 aspectos a tener en cuenta si quieres influir en los otros. Comencemos. Primero, conserva un bajo perfil. Como seres humanos nos gusta sentirnos superiores, más inteligentes, más generosos, más disciplinados. Sin embargo, tratar de mostrar a los otros que somos mejores va a generar envidia y resentimientos. Por ello, si quieres ganar la confianza de alguien, asegúrate de conservar un bajo perfil. Entiende que a veces es mejor que los otros se sientan superiores. Además, si tú quieres ascender en la escala corporativa, no es una buena idea que trates de opacar a las personas que están por encima tuyo, porque necesitas de su ayuda. Incluso cuando sea necesario, deja que tomen crédito por el trabajo que tú haces y ganas su confianza. Si haces esto, tendrás aliados que te ayudarán cuando una oportunidad de ascenso llegue. Segundo, esconde tus intenciones. Cuando interactúes con los otros, procura no mostrar comportamientos que revelen tus intereses. Esta información puede ser usada en tu contra. Déjame darte un ejemplo. Cuando vas a comprar algún elemento para tu hogar o para tu uso personal, procura que el vendedor no se dé cuenta de tus emociones. Cuando algo nos gusta, nuestra reacción natural es mostrar fascinación. El vendedor, al darse cuenta de la situación, puede aumentar el precio o incrementar el sentido de urgencia para que tomes una decisión. No permitas que esto suceda. Si algo te gusta mucho, actúa como si fuera normal. Incluso trata de parecer indiferente. De esta forma, quien ofrece el producto tendrá que bajar el precio u ofrecer otros beneficios que te van a convenir más. Tercero, aprende a escuchar. Si el tema de conversación siempre gira alrededor de tus propios intereses, más posibilidades hay de que cometas el error de revelar alguna información importante o expresar algo inadecuado. Una vez has dicho algo, ya no puedes volver atrás. Por ello, aprende a hablar menos y a escuchar más. De esta forma serás más cuidadoso con tus palabras y generarás una impresión positiva en los otros, porque a los demás les gusta sentir que los estás oyendo, que estás interesado y que les estás prestando atención. Cuarto, si necesitas ayuda, apela a los intereses de los otros. No a su bondado gratitud. No espere que los otros hagan favores desinteresadamente. La gente está concentrada en sus propios beneficios. Por eso, cuando necesites colaboración, no esperes que las personas lo hagan sin recibir ninguna recompensa. Tampoco asumas que alguien te va a ayudar porque le has hecho favores en el pasado. Lo que tienes que hacer es explicar con claridad qué van a recibir y cómo se van a beneficiar si te ayudan. De esta forma, si el otro sabe que al colaborarte se va a beneficiar, estará más dispuesto a hacerlo. Quinto, concéntrate en desarrollar tus fortalezas. Si eres de los que van de un proyecto a otro sin terminar ninguno, si tienes varias habilidades, pero todas a un nivel promedio, difícilmente vas a tener poder e influencia en los demás. Por esto, debes conocer tus fortalezas y desarrollar habilidades que te permitan hacer tareas mejor que la mayoría. Esto será clave en la consecución de tus resultados. Si tú logras concentrar tu atención en una sola cosa a la vez, en el largo plazo obtendrás más reconocimiento y mejores oportunidades. Si te gustó este vídeo, apóyame con un me gusta y espera un nuevo vídeo la próxima semana. Hasta pronto.